Le da mi marinero, camisa blanca, bailo en el cuello Camino a la bahía con su velero, va mi marinero Ahí se suaviza la arena, con la ola me la va Ahí se suaviza la arena, con la lágrima en la almada Y con el cariño en la buena Con la lágrima en la almada, con el cariño en la buena Y con el culo marineros, levantaba Y no propiede el cuero, cuando viene puesta Y con el culo marineros, que yo no puedo Dar mi marinero, mi marinero Si Jordini te refoto, si conmigo me preocupa, si Jordini te refoto, yo me conformo, que te lo voy a robar, que te lo voy a quitar, el beso de tu boca. Si Jordini te refoto, si Jordini te refoto, si Jordini te refoto, conmigo y nada vos, que lo voy a buscar, siißt yo, Jordini te refoto, si Jordini te refoto, si Jordi le refoto, si Jordi le refoto, si Jordi le refoto. Caminó a la bahía con su velero, mi marinero Me enamoraba del encanto de sus ojos muertos Me enamoraba de la sangre, la tierra que tiene Y el cante que nace al compás del duente Marinerito mío, tú me entretienes, tú me entretienes Miró la luz de la noche, le preguntó por tus besos Miró la luz de la noche, ella me marcó aquí el camino Me enamoraba del encanto de sus ojos muertos Me enamoraba del encanto de sus ojos muertos Marinerito mío, nos signingó su velero Caminó a la bahía, de la luna que me enamoraba del encanto Caminó a la bahía con sus velero, mi marinero ¡Gracias!